Llaman Llaman Un momento de celos maté, cegado de sentimiento y dolor, ya que burlaba mi honra y mi ser, mi dicha y mi corazón Ya está en el cielo juzgada de Dios, si allá de lo alto, si acaso me ve, sabrá la ingrata que tuve razón, sabrá cuánto la adoré A la justicia buscándome a mí, más no me entrego a saber la ocasión de ver al otro que me hizo infeliz y abrirle su corazón Engaños que descendencia me dejo con gusto, soy mi delito a pagar, pero antes quiero vengarme también del que me hizo criminal Llaman Llaman El asesino por ahí Y dicen Me anda buscando la ley Porque maté de manera ilegal Ya que burlo mi querer Ya que burlo nací A la justicia Y lo calmo Suci W resistencia Te maté de manera ilegal Llaman SGER